Buen día, buen día para todos. Bueno, estamos acá con la presentación de un camión de sustructor. Este camión de sustructor fue reparado a nuevo. Si bien es un camión de sustructor que se había comprado en la gestión anterior, estaba, bueno, muy deteriorado y durante el transcurso de esta gestión se ha reparado a nuevo y ya está para funcionar. Al igual que el otro camión de sustructor, sirve para hacer todas las sustituciones de las cañerías cloacales, de los colectores cloacales y nos va a permitir que podamos reparar algunas cuestiones que el camión que estamos usando en este momento necesita pararlo un poquito para poder reparar algunas cosas. La Roca, ¿cuánto fue la inversión de esta? Bueno, este es un camión que cuando nosotros llegamos hace cuatro años con Sergio Poggi, se comenzó la reconstrucción del camión que estaba totalmente desgastado por los años. Y bueno, se envió a una empresa que se dedica exclusivamente a esta clase de trabajo, fue totalmente desmantelado y reconstruido. Se fue haciendo en varias etapas y en ese momento una inversión superior a un millón de pesos. Estamos hablando de un millón trescientos mil pesos aproximadamente, el total del trabajo. Hoy si lo tuviéramos que hacer, esto costaría muchísimo más. Pero bueno, ya está, ya lo hemos terminado. Después toda la parte, lo que viene a ser la pintura, todo lo que explote, entonces si llegan a la ciudad de Saladillo, nuestros charlistas y pintores en nuestro taller terminaron el trabajo. Y respeta en sí al camión, pero todo lo que es el equipo de su sector fue reconstruido por una empresa de Uncatimo Córdoba. ¿Cuánto? Bueno, por supuesto que es un camión que hacía cuatro años que lo queríamos poner en marcha, porque nosotros, Saladillo tiene la particularidad que tiene dos camiones obstructores, los dos adquiridos por la anterior gestión, hoy una inversión millonaria, estamos seguramente hablando, no tenemos números reales actualizados, pero es una inversión de muchos millones de pesos comprar un camión de este tipo. Y este camión era rescatable, porque lo que recién explicaba también Mariela y Comés y Beto. Y para nosotros es un desafío enorme tratar de tenerlo, porque hay dos cuestiones que se pueden trabajar con este tipo de camión. Una, todo lo que es la cañería de cloaca, que es lo que hacemos habitualmente, y otra lo que es pluviales. O sea, yo tengo una dimensión importante de cañerías pluviales, que si uno de los dos, si los dos funcionan en forma permanente, podemos tratar de estar manteniendo las dos cosas simultáneamente, con distintas mangueras, con distintos instrumentos, pero se podría llegar a hacer. Hoy solamente tenemos un camión de circuito abocado al tema de cloacas. Y ese camión nuevo, que está funcionando, que también tiene sus desgates, tiene sus años de uso, necesitamos pararlo para hacer la reparación, que seguramente gran parte se va a hacer en el corralón municipal, pero era necesario sacar esto. Demandó, aunque parezca mentira, estos cuatro años de la gestión, y hoy, el primer día de la gestión, queríamos presentarlo oficialmente, porque la verdad es que se terminaron estos días los trabajos, ya sea de las empresas como de los trabajos nuestros, que tienen que ver más con la parte de la cabina, y algunas cuestiones propias del camión, y el motor del camión, todo eso se hizo en el taller municipal. Así que, bueno, contentos, un nuevo equipamiento que garantiza servicio. Muchas veces los municipios vecinos nos piden los camiones de subductores, hace poquito la cárcel de Alvear nos pedían, porque tenía un incremento muy grande. APSA, que es la prestadora de servicio, no tiene camiones de subductores, o sea que, Saladillo tiene un equipamiento muy bueno, y como lo decíamos ayer en el discurso de Asunción, nosotros hemos invertido mucha inversión interna para que estos vehículos, que son buenos, que muchos son buenos, se puedan recuperar y puedan estar en funcionamiento. Que tienen de jaste, pero que es necesario de alguna manera que estén en funcionamiento, porque es un capital muy grande, que es imposible, ¿no es cierto?, comprarlo y adquirirlo nuevo. Así que, bueno, realmente una linda adquisición, ¿no es cierto?, para que ya a partir de mañana empiece a funcionar y empezar a invertir, ¿no es cierto?, en el otro camión para reparar.